Hice unos waffles con co... ¿Qué es eso? ¿Qué horror? Qué asco. Dios, qué aberración de la naturaleza. Veracruzana es esa. Hice unos waffles con camarones para desayunar y quedaron plerísimos. No se los recomiendo, banda. Uno de 10. Por cada día que pasa, el apocalipsis deja de ser un miedo y se torna una esperanza. Banda, Me acaban de atropellar y no encuentro mi zapato Hagan sus preguntas Harry, por favor, ayúdenme Por favor, no compren tamales a esta persona Yo pedí una docena de pollo y esto es lo que me salió Intenté pedir un reembolso y luego me bloqueó Me siento estafado Hola, ma, usted sabe que mi novia tiene un hijo, ¿verdad? Sí Bueno, lo que pasa es que ella quiere pasar la Navidad con nosotros en casa Pero, obvio, tiene que ir con el hijo Y me dijo que sí, también podía ir con el papá del niño Que ella quiere que el niño sepa lo que es vivir una Navidad junto con sus papás juntos Que a las dos se comen y se van, ¿sí? ¡Detente! ¡No lo hagas, Goku! Hola, me los encontré en el laboratorio de sistemas por aquí ¿Son de alguien? ¿Por qué no me contestas, güey? Estoy en clases, güey ¡Uy, no! Luego, luego se ve cuando la carne es fina ¿Tú no me tenías bloqueada? Mi ruca, yo no ¿Cómo voy a bloquear algo que me gusta? ¡Eres un perro infiel! Hola, buenas tardes, ya llegué con su pedido ¿Puede decirle que se lo manda a su amante? Ya está bajando, gracias ¡Claro, hermano! Yo sacándole una foto a la cerveza para publicar Y para que sepan que me voy a tomar una cerveza Me estoy haciendo algo viejo para esto Aquí parado, porque Don Chicharrón viene bien cansado del jale Rosca de reyes rellena para 2025 650 ¡Oigan! El pobre tonto no bromea Te compré un vuelo para irnos a Europa Te llevaré a París, Londres y las ciudades más hermosas del mundo Tú solo haz las maletas y encárgate de verte, hermosa De todo me encargo yo Te lo mereces, solo por ser mi novia y por ser hermosa Yo te invito todo También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole Soy Mariana Y sobreviví a no tener carro por un mes usando el transporte público ¡Es, es, es horrible! Pieza de runner 3D rara Banda, ¿cómo enamoro a una minita que me gusta? Envíale foto del nepe Envía foto del nepe Pero a mí no, malnacido ¡Ajá, se mamó! Fecha, 4 de septiembre de 2019 Puesto, solicitado, patrón Sueldo mensual deseado, mil pesos por día Necesito uno de esos Mi ruca nunca me había hecho lonche y ahora que me hizo se me cayó No me atropelles, voy a ser papá Busco trabajo, no sé hacer nada Play 5, disco, 15 mil, no menos, me valen verduras o me divierte Ignóralo, tesoro, no vale la pena ¿Quién más se toma la coca con cacahuates? Ya no Jaula para gatos cachondos Mi abuela se levantó a tocar el piano a las 2 de la mañana Imagínate cuando no esté el piano y se toque solo Imagínate cuando el piano no esté y se toque sola Tranquilo, Ned, piensa en la Biblia Nunca le preguntes a un mexicano por qué el 99% de las fotos en Monterrey son de noche Hay una explicación, te la acabo de explicar y viva Jesucristo México, si yo fuera de vacaciones a tu país, ¿con qué género de música me recibirías? ¿Cuál es el género que odias? Creo que la banda Yo amo la banda, la escucho todo el tiempo Arriba la banda sinaloense, compas Mi papá conmigo, mi papá con la cariñosa ¿Dónde está el amor? No necesito un papá, el temach mencionó todo lo esencial sobre ser hombre Su sabiduría y ejemplos que me guiaron cómo respetar y tratar bien a una mujer Brindándome todas las herramientas necesarias para la vida Puro modo guerra porque las viejas son lo menos importante ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no Busco quien haga limpieza profunda de salón de clases, el jueves, una pm ¿La paga? 100 pesos El trabajo es de solo 15 a 20 minutos Ay bueno, así sí Por favor, no alimentar a la gata, ella come todo el día y usted solo ayuda a ensuciar el piso Llora porque es una gata manipuladora Ralf, aguacate barato, sígueme Se vende, edición con defecto de fábrica muy especial Único, no hay más como este Ejemplar Inicio la subasta en 12 mil pesos Pongan sus ofertas, se cierra el 15 de febrero a las 12 pm Ha, pobre loco El del Didi se comió una gomita de mi dona ¿Quieres ser mi elfa, Simón Onel? Ah, el amor joven No tienes ni idea de qué estamos haciendo Venta de porterías de food, pido 10 mil pesos Amiga, supe que terminaste con tu novio, ¿todo bien? Estoy bien triste, neta, pero luego hablamos, me invitó a salir un chavo y ya llegó por mí, cuando llegue te hablo Es una vieja cocina, hay babosa pues ya Era un departamento, banda, me dio miedo y mejor no subí Amor, cuando llegues puedes subir el pedido, yo te abro la puerta, por fin Con gusto Amor, abre la puerta y sube Ya, vámonos, 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 déficit, vámonos 30 y 14 Y llevamos 3 años de relación Oye viejo, eso no está bien Alemania, Inglaterra, México De pila bien mi regalo ¿Qué me habla que Dios decir? ¿Cómo quieres que no me saque de onda? Por eso padre, te dije, pasa por tu dinero, no tengo problema en regresártelo ¡Me voy a morir! Papá, tráeme un elote, porfa ¿Y ese perro? Es que no tengo sticker, Biasi, te lo mandé Para andar a la moda, como dicen ustedes ¡Qué buena onda! No te veo, es enfrente de la tienda de abarrotes para arriba Es subiendo las escaleras No tengo quien cuide mi moto, podría ayudarme bajando, porfa Estoy enfermo, ni que te la robaran Fui con mi familia hoy a comprar un pie para el postre Y es increíble la cantidad de gente tatuada que dejan pasar al Costco Se supone que pagamos por una membresía para ser parte de la élite en Zelaya Y no por sentirme en un tianguis Puse un negocio de pizzas, las doy en 180 Y aunque en la sucursal están en 99 pesos, la gente las comprará Porque les ahorro lo de la gasolina y el tiempo de espera Mis ganancias son de 3.500 los días que vendo O sea, en 3 días gano más dinero que ustedes en un mes Es güey, andaba bien a gusto con mi suero porque ando crudo Pero me supo raro y al leerlo veo que es sabor res Y para perro Ay, qué perro asco ¿Cuánto por tu cel? 2.800 Tabe 3.500 por él Ven por él Mañana Sale Pero los 700 más te los estoy dando para que tengas conexiones conmigo ¿Qué? ¡No! ¡No!